... Gracias. 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 Thank you. And that's Vitaliy Esparcia. I'm going to underestimate… よろしく hitters from the police we've dressed… Oh yeah. We've bipolar the night of Legal Fitness. You've got to tilt today, and you've got to lift us off with the mask… The mask… Yeah! Con la camisa Ahí van a salir todos Presenta la chara Me engorre Te levantes la cabina Te levantes la cabina Gracias a Dios Vaya está bien Usted sabe El pato loco Yo soy el pato loco Miren la gallinita Y creen que me muere No me muere Sí, sí, sí Ahorita le voy a poner Granja Granja voy a hacer Está bien Jajaja 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 Ya saliste Jebe, ya ves que no te vas a ver, ma, ya ves donde te vas a ver, te voy a mostrar cuando vengas. ¿Ves que no te vas a ver? ¿Ves que no te vas a ver? ¿Ves que no te vas a ver?